En las últimas semanas distintos medios de comunicación habían mencionado una serie de rumores los cuales tristemente hoy se confirman. Susana dos amantes tiene una enfermedad terminal en el páncreas, la primera actriz de grandes telenovelas mexicanas. Ha decidido romper el silencio y habló por primera vez acerca de este tema tan delicado, pues a pesar de estar llevando esta enfermedad tan fuerte. Su interés por que el público sea informado por su propia voz es importante para ella ya que asegura que no quiere una ola mediática con especulaciones y noticias que no son ciertas. La madre de la cantante Paulina Rubio compartió un comunicado acerca del diagnóstico que le han dado los médicos en las últimas semanas. Ella agregó que la unión familiar con sus nietos, con su hija, la conocida chica dorada, su hijo Enrique Rubio y su círculo más cercano le han permitido tomar todas estas noticias de una buena manera, siendo muy positiva y confiando plenamente en los conocimientos de los médicos ubicados en Miami, Florida. Susana dio a conocer que es en Miami donde ella se estará atendiendo. Pero ya sabes que aquí tienen que uno confesar si vas a operarte las hemorroides. La familia dos amantes informó a la revista ¿Quién? acerca de esta situación diciendo en un comunicado lo siguiente. Sus hijos, sus nietos y su familia estamos unidos y enfocados en su recuperación. Tenemos plena confianza en el cuerpo médico, tanto de México como el de Miami, que cuenta con amplia experiencia y profesionalismo en este tipo de cáncer. En este mismo comunicado, la familia de Susana confirma que ella estará siendo tratada en el Mount Sinai Medical Center en Miami, Florida, Estados Unidos, ya que temporalmente Paulina Rubio se encuentra. En dicho país, por la gira que tiene junto con Alejandra Guzmán. Mucho que platicarte, querida. ¿Qué andan los niños ahí haciendo sus desmanes como siempre, no? Aunque por ahora toda la información que se ha dado a conocer es de forma pública, la familia de Susana también ha pedido muchísima discreción sobre este asunto tan delicado, evitando que se dé a conocer información que no es cierta o especulaciones que puedan surgir, por ejemplo, en redes sociales. Se dio a conocer que lo último que quiere Susana dos amantes es una ola mediática donde su nombre y su salud sean un tema sensacionalista. Aprovechando que vamos a sacar libro, saquemos libro. En el comunicado, de hecho, también agregaron. Pedimos a nuestros compañeros de la prensa de la manera más atenta el respeto que merece este tipo de situación, evitando especulaciones falsas e innecesarias. En este comunicado no se ha dado a conocer cómo ha tomado esta noticia Paulina Rubio o las personas que estén al cuidado de la actriz. Y es que recordemos que la gira de Paulina Rubio junto con Alejandra se está llevando actualmente a cabo. De hecho, no han mencionado que se suspenda algún concierto o presentación por esta situación tan delicada, a pesar de que se trate de la mamá de Paulina Rubio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.